Música Tras el cese de los ataques en los últimos días, al menos 32 civiles murieron este viernes en nuevos bombardeos aéreos en Duma, donde resisten los últimos rebeldes sirios de la región de Guta Oriental, cerca de la capital damasco, informó el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos. Entre los muertos hay siete niños, dijo Rami Abdel Rahman, director de esa organización cercana a la oposición y con sede en Londres, que cuenta con una red de activistas sobre el terreno. Añadió que aviones rusos y sirios, llevaron a cabo 44 ataques aéreos en Duma, Rusia apoya en la guerra al presidente sirio Bashar al-Assad. El Observatorio Sirio también dijo que varios proyectiles cayeron en la capital siria, Damasco, donde mataron al menos dos personas e hirieron a 17 en los barrios de Barse, Plaza Al-Abeysen y Mache. La agencia de noticias estatal Sana confirmó que hubo ataques aéreos y los atribuyó a una represalia a los rebeldes del grupo islamista Yfaisal Islam, Ejército del Islam, por lanzar granadas contra barrios de Damasco. En los últimos días los combates habían cesado en gran medida, después de que los rebeldes y el gobierno sirio acordaran una retirada de Guta Oriental. En los últimos días varios cientos de rebeldes abandonaron Duma con sus familias, pero el jueves se suspendieron las evacuaciones. La ciudad es el último lugar bajo control rebelde en la región. El ejército sirio y sus aliados comenzaron en febrero una ofensiva para conquistar la región, de importancia estratégica por su cercanía con Damasco y que ya tienen casi por completo bajo su poder. Más de 1.600 personas murieron, según los observadores. En la mañana de hoy un coche bomba estalló cerca de una mezquita en Damasco provocando la muerte de al menos una persona. Nadie asumió por el momento la autoría del atentado ocurrido en el barrio de Barsé. Te puede interesar, más de 73.000 civiles salieron de Guta Oriental, informa Rusia con información de DPA. FJN ¡Gracias!